¡Dale mío! ¡Mirá, mirá! ¡Hija de tu madre! Eh... ¿Y Ivales? A ver la expresión de Ivales ¡El trencito! ¡Ay, qué hija de puta! A ver, dale Dale, a ver ¡Rica! ¡Ya me queda de palmito! Parece palmito, pero no era palmito Tengo una saborea, mira A ver Mirá, vos fue la dueña de celular y Nada Se fue, guardalo ¿Ya está? Dale, si tiene que darme muy apetecido